¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa Lucha Libre, Mitos y Verdades Yo soy Yolita y desde Marcos Estamos en la sección Mi Otra Lucha Y hoy nos acompaña el rudo de Tijuana El Profanador ¿Qué tal? Buenas tardes querido público y amigos Aquí su rudo número uno de Tijuana Que les va a enseñar el día de hoy Cómo se cocinan unos ricos y deliciosos Chilaquiles al estilo Tijuana Unos chilaquiles únicos que levantan hasta los muertos Bueno y cuáles son los ingredientes porque aquí ya los tenemos Bueno los ingredientes para estos chilaquiles es Totopos o tortilla frita como ustedes gusten Un poco de jamón de pavo Un poco de queso manchego Cebolla Y lo más importante que es lo que revive al muerto Una salsa como ninguna Ahora para empezar con la preparación de este platillo Vamos a tomar nosotros un poco de totopos o tortillas Y vamos a depositarla sobre el plato Cada quien depositará pues a su gusto O como quieran O de acuerdo al estómago Pequeño o grande que tengan Cráneo Cráneo Ah de veras Les voy a presentar también A mi pareja Al pequeño Cráneo Quien me acompaña en este día Para elaboración de estos ricos y deliciosos chilaquiles Hola amigos Soy Pequeño Cráneo Y hoy acompaño a mi compadre A hacer unos ricos chilaquilitos Bueno el Pequeño Cráneo tiene ya casi 23 años en el medio artístico Claro que si señora Yoli Gracias a toda la gente y gracias a ustedes Y bueno aparte de los totopos que hemos llevado Bueno compadre pásame la salsa por favor ¿Qué pasó la salsa? Si compadre que eres tan amable Bueno dame la salsa compadre por favor Gracias Y aquí le vamos a poner un poco de salsa O bueno más bien a su gusto Esta salsa es la especial Que es con la que nosotros vamos a revivir Les decía hasta el muerto Desgraciadamente no les puedo decir Cómo se preparó a lleva porque es secreto de familia A ver compadre te regreso la salsa por favor Una vez que ya tenemos nuestros totopos con la salsa Vamos a decorar con un poco de jamón de pavo Unas cuantas tiras acomodadas sobre el plato Vamos a poner por partes porque después le vamos a acomodar Un poco más en la parte de arriba Y esto lo vamos a acompañar con un poco de queso manchego O Oaxaca o el que sea a su gusto Como le quieran poner En este caso nosotros bueno vamos a utilizar queso manchego El cual bueno lo vamos a acomodar sobre Sobre nuestro platillo Y vamos a poner un poco más de salsa Y ya para acompañar o adornar Este rico platillo Podríamos usar un poco de cebolla Este algunas personas lo acostumbran A acompañar también con un poco de cilantro Este lechuga depende que quieran O a gusto de cada quien Y no se olvide acompañarlo con un rico y delicioso bolillo Ah si eso es lo importante Para el bolillo para el susto Este en este caso bueno vamos a esperar A que estos chilaquiles estén en su punto Estén calientes Este es el queso se encuentre bien fundido Para probarlos y veamos como nos quedó Aquí mi compadre El pequeño cráneo va a ser el encargado De probar este rico platillo Y ya les dirá como nos quedó Bueno y aparte cuéntenos Este que otros platillos sabe cocinar Porque nos ha hecho que se ve varios platillos Bueno yo bueno yo sé cocinar muchos platillos Sopa azteca Enmoladas Enchiladas Este arroz De cualquier tipo Sushi también la sabemos por ahí Este preparar Ya que pues unos amigos Nos enseñaron a hacer esas preparaciones Y una variedad un poco más Este más amplia Para lo que es nuestro Nuestros platillos Acá el que si de plano dice Que no mete las manos a la cocina Pues es mi compadre el pequeño cráneo Ajá Por eso él nada más viene a degustar Si, ¿Nadie viene a degustar? Viene degustó nada más Creo que ya nuestros Este chelaquiles ya están en punto Ahorita vamos a ver Para que vean como quedaron Ahí está el queso ya fundido ¡Qué rico! Y vamos a acompañarlo con un poco de crema Bueno con permiso Me voy a atravesar rápido Con un poco de crema vamos a adornar Aquí el caso es Lo importante es el adorno también Para que llame la atención y guste A ver compadre Adelante, pruébalos Quiero saber yo ¿Qué opinas sobre estos chelaquiles de batomartos? Yo creo que en ese caso La primera, la mujer Primero las damas Por favor Vamos a probarlo En caso de que pica Va a gritar No pues está muy crujiente Todavía las tortillas Aparte El queso está gratinado Vean en punto El queso está bien gratinado Tortillas crujientes La salsa maravillosa Adelante compadre Híjole a ver Así sí puedo comer Vamos a probar compadre Vamos a ver qué tal Qué tal nos quedaron Cómo nos quedaron Son muy ricos Picositos así para cuando uno anda crudo Ay A ver si entra No Sí, sí entra Deliciosos compadre Picositos Deliciosos Quedaron Por eso Yo estaba con ustedes Pero paso a comer Con permiso compadre Bueno Yo soy Elita Y es de Marcos Él es el profanador rudo Y esta es la sección Mi otra cosa Su amigo el rudo de Tijuana Síganme en la huella Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima